Una medida de las estupideces que cometa el imperialismo por desconocer a un pueblo cometa estas estupideces de cortarle la luz a todo el pueblo de Venezuela no solo se la corta al chavista, se la corta a opositores y deja su servicio eléctrico a aquellos venezolanos que no tienen nada que ver con la política que están en su casa, que no tienen ningún tema político que discutir y que solo van a votar decidiéndose la última semana el imperialismo y sus aliados aquí han decidido dejar sin energía eléctrica no solo a los chavistas sino a todos los venezolanos y las venezolanas y ellos se lo han adjudicado esto es como un grupo terrorista que dice esta acción fue ejecutada por X o Y grupo terrorista así lo hace el imperialismo ellos se adjudican los actos terroristas contra nuestro pueblo son actos genocidas porque cuantos jóvenes, cuantas personas, cuantas mujeres, cuantos niños estaban en los hospitales ¿les importó eso en verdad? no les importó absolutamente nada ¿cómo tú convocas un paro en el grado? revisa la historia ¿qué significan los paros en protesta? es el último eslabón cuando todo lo demás está perdido cuando no ha funcionado nada eso es lo último que llaman ¿y cómo paran a la gente? quitando la luz es un paro el pueblo en la calle ese es el mejor plan de defensa contra la derecha mundial contra la derecha imperialista el mejor plan de defensa de nuestro pueblo movilizado la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está cada día más unida y sobre todo la unión cívico-militar pueblo y Fuerza Armada es el mejor plan de defensa movilización la gente tiene mucha conciencia yo creo que esto es el mayor ejemplo de lo que ha ocurrido la conciencia de nuestro pueblo que ha aguantado con esto hicimos que ha aguantado con valentía este ataque brutal contra un servicio fundamental que vamos a hacer violento ¡Gracias! ¡Gracias!